El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, querida familia en la fe nuevamente con ustedes y que alegría es para mí compartir este momento de meditación. Hoy al meditar juntos en la palabra de Dios nos encontramos ante un manantial inagotable de sabiduría y consuelo. No importa cuántas veces hayamos escuchado este texto, siempre hay algo más profundo que nos habla, algo que nos toca y transforma desde dentro. Abramos nuestro corazón para recibir su mensaje y compartir su luz en nuestro caminar cristiano. El Evangelio de San Lucas capítulo 8 versículo del 19 al 21 nos presenta una escena en la que Jesús está rodeado de una multitud llevando a cabo su ministerio. Su familia, su madre y sus hermanos intentan acercarse a él, pero la multitud se lo impide. Ante esta situación, Jesús pronuncia unas palabras que han sido objeto de mucha reflexión a lo largo de los siglos. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la palabra de Dios. Este breve pero profunda frase nos lleva directamente a reflexionar sobre lo que significa verdaderamente ser parte de la familia de Jesús. Y Jesús confirma que la familia no se trata solo de lazos de sangre, sino de un compromiso espiritual. Es decir, que la familia de Dios es una comunidad universal en donde Jesús nos invita a trascender las barreras culturales, sociales y religiosas para formar parte de una familia universal donde todos somos hermanos. Más allá de los lazos sanguíneos, lo que nos une como familia de Dios es nuestro compromiso con la fe, la oración y el seguimiento de Jesús. Jesús vino a unir lo que estaba dividido. Es una familia. No hay lugar para discriminación, el preficio y la exclusión. Todos somos bienvenidos sin importar nuestro origen, nuestra creencia o nuestras circunstancias. La familia de Jesús nos ofrece un modelo de sociedad ideal basada en el amor, la justicia y la solidaridad. Es una comunidad donde todos tienen un lugar y donde cada uno puede desarrollar sus talentos y dones al servicio de los demás. Ser familia de Jesús implica escuchar activamente su palabra y más importante aún vivir de acuerdo a ella. No es suficiente oír los mandamientos o las enseñanzas del evangelio. La verdadera transformación será cuando integramos esas palabras en nuestra vida cotidiana, tomando decisiones que reflejen el amor, la compasión y la justicia que Jesús nos enseñó. La invitación queridos hermanos en esta parte de la familia de Jesús es que estamos llamados a ser discípulos comprometidos, no solo oyentes sino también ascederos de la palabra de Dios. Ser ascedero de la palabra es el verdadero desafío. Esto significa que nuestra vida debe reflejar las enseñanzas de Cristo en el amor, la compasión, la justicia, el perdón y la misericordia. El mundo necesita más que una palabra, necesita testigos vivos de fe que a través de sus acciones demuestren el amor de Dios que está presente. En la medida en que cada persona pone en práctica la palabra de Dios, el mensaje de Jesús se convierte en una realidad palpable que puede sanar y renovar la sociedad. Así como Jesús desciende su concepto de familia a todos los que siguen sus enseñanzas, la Virgen María también abraza a todos los fieles ofreciéndoles su amor y protección, convirtiéndose en madre de todos. Hoy destaco la devoción de la Santísima Virgen María de las Mercedes, venerada como la protectora de quienes buscan libertad y refugio. Ella invita a sus devotos a vivir en amor y obediencia a Dios. Su vida y su ejemplo nos inspiran a formar parte de esta familia espiritual que trasciende las relaciones biológicas. Al ser parte de la familia de Jesús, muestra la identidad que se transforma. Ya no somos los hijos de nuestros padres, sino que ya también pertenecemos al linaje de hijos de David, es decir, hijos de Dios. En este momento de reflexión nos lleve a agradecer al regalo de la familia que trasciende los lazos de sangre. Pidamos a Dios que nos inspire a seguir el ejemplo de Jesús, abrazando a todos como hermanos y hermanas. Y pidamos a la Virgen de las Mercedes que nos envuelva con su manto de amor y compasión, que nos ayude a vivir en unidad y a cumplir la palabra de Dios. Queridos hermanos, gracias por llegar a este momento de nuestra reflexión. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta y cada vez seamos las personas que nos beneficiamos de este bello mensaje. Que Dios Todopoderoso y nuestra Madre María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos.